Bueno, para hacer seguimiento al normal desenvolvimiento del proceso electoral. Proceso electoral constituyente, tenemos que decirlo. Tres elecciones se han realizado este año. Primero, las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Segundo, las elecciones a gobernador, las elecciones regionales. Y hoy, 10 de diciembre, las elecciones alcalde, las elecciones municipales. Tenemos que felicitar al Consejo Nacional Electoral por la impecable instalación y proceso que se ha desarrollado a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.